Este día nos honra con su visita uno de los más atinados intérpretes de la dolorosa realidad de nuestro país, el profesor investigador de la Universidad de Harvard y del Colegio de México, columnista, politólogo, doctor Sergio Aguayo Quesada, quien viene a Mérida con un nuevo libro bajo el brazo, de Tlatelolco a Ayotzinapa, Las violencias del Estado, considerada una de sus obras más completas, doctor. Pues gracias. Usted nos dice que para poder enfrentarse a la violencia, la sociedad debe comprenderla. ¿Cómo nos ayuda este libro? Bien, el punto de partida es entender que en el 68 nacen dos corrientes mexicanas, una la democrática y otra la violenta. La violenta es importante el 2 de octubre porque ese día el presidente de la república ordena una matanza que le sale mal porque se desorganizan las fuerzas y terminan enfrentándose a balazos. Lo que demuestro es, uno, la manera como el presidente de la república y su equipo se convencieron de que la matanza era la única salida. Justificaron, legitimaron la violencia. Pero al hacerla, la utilizaron de manera ilegal e ilegítima, con lo cual violaron la regla clave porque el Estado detenta el uso legítimo de la violencia. Lo que sostengo en el libro es que a partir de ese momento el Estado y la sociedad pierden el control sobre la violencia y se olvidan de quererla entender. Ese es el objetivo no solo de este libro sino de mis investigaciones, el desentrañar por qué hay tanta violencia en México utilizando una serie de instrumentos analíticos y una enorme cantidad de información con el objetivo de dar explicaciones y sugerencias muy concretas. De hecho, el libro es muy breve. Lo escribí y está escrito de una manera muy amena, como si fuera novela. Lo escribí pensando en un público amplio, aunque tiene un gran respaldo documental. Y dadas las dificultades que hay para distribuir las versiones impresas, esa edición de procesos, se encuentra locales cerrados, librerías, puestos de periódicos, hay una edición electrónica que es baratísima porque es otra condición que puse. Tiene que ser un libro barato para que llegue a la sociedad. La versión electrónica anda sobre 50 pesos. Se puede adquirir en Amazon, en Apple, en fin, Editorial Inc. la ha sacado. Entonces, pues, ese es el objetivo del libro y creo que lo logra, pero le corresponderá a los lectores el dar su veredicto final. Muchas gracias.